¿Qué caballo es este? Este es el hijo del guardián segundo, es la madre del genero Bouchauro, que tiene de chivillo y de ratero en domingo. Quedó con la cola muy corta así. Del ratero tiene harto, ¿eh? ¿De dónde sacaron este caballo? Este es el caballo de veintitantos años. ¿Sí? Sí. Oye, pero está muy buena, está, boludo. Un caballo que fue muy bueno. ¿Cómo se llama? Guanegüe. Guanegüe. Como siempre digo, desgraciadamente en mis manos, porque un jinete bueno lo habría aprovechado mucho, porque era un caballo con unas bondades fantásticas. ¿Ya? De mucha velocidad, de potencia, con sus cosas que yo creo que son de los guardianes, sí, pero ahora las he entendido que en realidad era un caballo de muy buena boca, pero era complicado de boca porque no lo sabían entender. Ya. ¿Y desde cuándo que lo tienen ustedes? Desde siempre, este es el primer producto que criamos. Ah, el primer producto, ah, creo yo. Sí, este fue el primer producto. Oye, que está en buen estado el caballo. 21 o 22 años tiene. Sí. Desgraciadamente en la mañana le corté la cola. ¿Es este el padre de la yegua Coipa? Este es el padre de la yegua Coipa. Ya. Ya puede ir. Qué buen caballo, eh. Este caballo con una tremenda alzada. Sí, pues. ¿Uno 42? 43, más o menos. Sí. 42, 43. Más de 42 tiene. Muy rápido este. Lindas piernas, por Dios que tiene buenas piernas. ¿Y ahora en muchas condiciones? Sí, sí, fue bueno este caballo. Fue bueno, bueno. Hay ninguna canchita donde cuerdearlo por ahí para que lo vean un poquito. Ya. No hay espacio aquí. Oye, suelto va a caminar, ah. Sí. Muy bueno para el cerro. Ya. No hay nadie. ¿Y en qué madre es este? La que se extranja es la que compramos en Kuchaura La Buenamunza que es del ratero en Domingo El ratero, el caballo, ¿eh? Un caballo muy inteligente, muy habiloso Mira que dócil, ¿eh? Joder Hay ya de 21 años Mira Mira un caballo, ¿vale? Mira un caballo Mira un caballo Mira el caballo Si es su padre Zero Mira un caballo Mira un caballo T condition